tener o no sentido una aproximación a la segmentación u otra. Aquí aparentemente no da buen resultado segmentar por textura y segmentar por color, pues prácticamente nos dice ya que hay. Pero es importante mencionar, estamos nada más segmentando, todavía no estamos dándole ninguna etiqueta a esas regiones. O sea, nada más decimos aquí hay color verde, pero no le estamos dándole etiqueta, es pasto. O aquí estamos diciendo hay color café, pero no estamos diciendo es un camino. Y eso es muy importante después. Como fin último, cuando uno procesa una imagen, sería entender esa escena. Ya lo comentaba el doctor, es muy importante extraer la información de lo que nosotros estamos viendo. Pero esa extracción, ese entendimiento de la escena, generalmente requiere dos grandes procesos. Uno es un proceso a bajo nivel, que es todo lo que tiene que ver con procesamiento y análisis de imágenes. Y otro es generalmente ya un proceso que tiene que ver con las áreas de inteligencia artificial. Cómo deducir, cómo inferir algo nuevo. Adelante. El objetivo, les decía, es por ejemplo, dada una imagen, algo que automáticamente me diga, se trata de un paisaje rural, hay un camino, hay un árbol. Eso sería lo ideal en muchas situaciones. Adelante. Como por ejemplo aquí, dada la misma escena, aquí ya tenemos dos segmentaciones diferentes, un poco diferentes. Este es un poquito más ruidosa, predomina más la textura, aquí ya es textura y color también. Pero aquí ya tenemos una etiqueta, una etiqueta que nos dice, lo que aparece en este color azul intenso es cielo, lo que aparece en verde es hierba, lo que aparece en un color como naranja es hierba seca, lo que aparece en gris es el camino, esto solamente es tierra, sin hierba, y el negro, el no puedo decir qué es. O sea, es mejor un sistema que diga, pues la verdad no sé qué es, a que me diga algo equivocado. Y por eso hay muchas regiones negras, que es donde el sistema me dice que no puede reconocer nada. Bueno, ahorita les comento, esta es la página donde va a estar toda la información. Ahorita se ha subido ya el PDF con esta presentación, y está también ahí una pequeña herramienta de trabajo, una herramienta más didáctica que otra cosa, que es la que ahorita les voy a presentar. ¿Puedes regresar? Es que estaban tomando la… Bueno. El programa que pueden descargar es un programa desarrollado para Windows, Windows, no es lo mejor, no está optimizado inclusive ni para Windows, sin embargo sí puede ser una herramienta didáctica. Esta sería la pantalla inicial, bueno la segunda pantalla, la primera es una de presentación, esta sería ya la pantalla para trabajar. Cabe aclarar que solamente les permite manipular imágenes BMPs por ciertas razones, pero bueno, igual podemos experimentar un poquito. Por ejemplo, podemos abrir una imagen, leer un archivo, por ejemplo, unas de las que se tomaron aquí. La resolución, tendríamos que mover un poquito esto. Del lado derecho tenemos la imagen procesada, obviamente no se va a alcanzar aquí a ver por completo, podríamos cargar una PAS pequeña. No sé. Son igual, es la resolución. Por ejemplo esta, ¿no? Podemos, de acuerdo a los distintos menús, podemos obtener la imagen en 256 niveles de gris. Podemos, una aplicación, una utilidad bastante buena, sería que yo puedo encadenar procesos uno tras otro. Por ejemplo, ahorita ya la convertí a niveles de gris, la puedo transferir, la que obtuve, la procesada, como mi nueva entrada, y ahora aplicarle otro algoritmo enseguida. Por ejemplo, podría ser, no sé, para ver, el negativo de una imagen. O podría aplicarle algún proceso de histograma, como sería un ajuste. Aquí casi no se nota mucho. Una igualación de histograma. Vamos a ver que en otras imágenes resalta mucho más este procesamiento. Podemos leer otra imagen. Es importante, les decía, verla en niveles de gris. O bien, también se ofrece la posibilidad de extraer las componentes. La componente, por ejemplo, en el espacio RGB. La componente roja. Obviamente aquí no hay mucho. Y cada una, ¿no? El verde, azul. También podemos usar, se da como ejemplo el espacio Cielab, que es el espacio más utilizado en los últimos, se podría decir, en los últimos 15 años, para esto de la segmentación de las imágenes. Aquí sí va a ser diferente, va a ser bastante interesante. La L es exactamente lo mismo que el niveles de gris. Un poquito más blanco, pero bueno, es parecido. Sin embargo, las otras componentes A y B se ven de una forma rara. Aquí los cambios son procesados de una manera más robusta. Y vean, podríamos nosotros, por ejemplo, transferir esta, que es la componente B del espacio Cielab. Podríamos ahora hacerle una igualación de histograma. Podríamos pasar a lo que sería una umbralización. Se da la posibilidad de nada más usar un umbral en 128, porque si son 256 niveles de gris, pues en realidad es 127.5 y tendríamos una imagen en blanco-negro. Se da la posibilidad también de experimentar con un algoritmo en donde se detecta automáticamente el umbral. Podemos hacer también una umbralización multinivel en 3, 4 o 5 niveles uniformemente distribuidos en el rango de 0 a 255 o usando un poquito un algoritmo automático bastante complejo, pero bueno, aquí ya se les da. Vamos a ver, por ejemplo, en tres niveles de gris. O hasta en cinco niveles de gris. Entonces, es para que ustedes estén jugando, viendo qué sale, probando distintas cosas. Vamos a ver con otra imagen. ¿Qué pasó? Estas son bajadas del sitio de la publicidad del Campus Party. Vamos a procesar la imagen de 256 niveles de gris y le vamos a hacer algún filtrado. Se dan de media, de mediana, por ejemplo. Vamos a probar. Vean que aunque los bordes se preservan, pues la verdad se hizo más borrosa. Tenemos varios filtros pasa-bajas. Todos estos desenfocan, por así decirlo. En realidad no estamos usando ningún dispositivo que enfoque, pero hacen más borrosa la imagen. Pero también tenemos filtros pasa-altas, como este. Lo puedo transferir. Esta es la imagen original, y vean la diferencia, se ve hasta más clara, aparentemente ya ahora la imagen filtrada. La podemos transferir. Y después hacerle lo que decía el doctor en la presentación, una igualación o ecualización de histograma. La podemos transferir nuevamente. Podríamos hacer también detección de bordes. Obviamente como ya se le hizo previamente un filtro pasa-altas, tenemos una cantidad exagerada de bordes. Podemos probar con distintos algoritmos. Vamos a ver la diferencia de procesar la imagen como es la original. Vamos a ver la diferencia de procesar la imagen como es la original. Podemos seguir jugando con los bordes. Obviamente si la imagen es más simple, pues los bordes prácticamente coinciden. Ah, perdón, la misma. Podríamos transferirla y después umbralizarla. Vean que no es tan sencillo determinar el umbral como podría pensarse. Podemos leer otra imagen. O esta misma. También se ofrecen algunas funciones para analizar textura. En particular las que se obtienen de, bueno, tres que se obtienen de histogramas de sumas y diferencias. Aquí se van a dar cuenta cómo tarda un poquito más el cálculo. Vamos a ver la homogeneidad. Van a decir, bueno, pues eso qué es. Bueno, finalmente son algoritmos que podemos usar, por ejemplo, para segmentar por regiones o dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Esta obviamente es una imagen bastante ruidosa. Entonces no es ni muy conveniente. Pero obtenemos cosas raras como eso. En ocasiones es indispensable seguir estas aproximaciones basadas en textura para procesar. Podemos leer otra. Podríamos nuevamente transferirla. Hacer una umbralización. Y bueno, aquí me dicen, pues en realidad no tiene mucho sentido. Obviamente hay, procesar imágenes o analizar imágenes generalmente requiere aplicar unos seis, siete, ocho procesos en cascada. O sea, no es nada más poner una varita mágica, hacer un filtro simple y ya está el resultado. Y bueno, el objetivo de esta herramienta es que ustedes jueguen un poquito. Obviamente puede que tenga ahí algunos detalles. que no todo está pensado ya con anterioridad. Pero bueno, si pudiera… Ok, vamos a ver si tiene algunos… si tiene algunas medidas como de seguridad, por ejemplo, si yo quiero procesar una imagen, pero no he leído imagen, todavía no he leído ninguna, me da mi advertencia. O por ejemplo, si leo una imagen… la proceso en niveles de gris y luego quiero detectar los espacios de color, pues de alguna forma me va a decir qué pasó, debería de ser una imagen en color, obviamente para obtener las componentes. Bueno, se trata de que ustedes empiecen a practicar. Ya el día de mañana se va a hacer una presentación más enfocada al desarrollo de sus propias aplicaciones. Para eso se va a usar un ambiente de trabajo basado en OpenCV, que es un entorno libre que puede ser ejecutado prácticamente en todos los sistemas operativos. Se les va a decir cómo hacer aplicaciones. Estas mismas aplicaciones sencillas, ustedes haciendo su propio código y se va a procesar en tiempo real, es decir, capturando con una webcam y viendo el efecto inmediato sobre lo que esté capturando la imagen. Bueno, con esto damos por terminada la presentación del día de hoy. Esperemos que sigan interesados todavía para mañana. Muchas gracias a los participantes de la facultad de la FIME de la Universidad de Guanajuato. Entonces, les recalco, los que quieran participar en los talleres, sobre todo los que van a participar en ambos talleres, en el de Visión y el de Lego, por favor se anotan en estas hojas, ponen ahí la anotación que van a participar en ambas disciplinas y que van a participar en el torneo. De antemano les hago saber que los que participen en las dos competencias van a ser las primeras, van a ser a quienes primero se les va a entregar el equipo. Entonces, pues porque tendrían un cierto nivel de prioridad. Hay como 10 equipos Lego y entonces son como 5 o 6 que tendrían Visión más o menos. O sea, ya veremos mañana. ¿Ok? Gracias.